En una base militar cuyo nombre y ubicación no mencionaré, científicos hacían investigaciones de cómo reaccionaban los animales ante material radioactivo, y también combinaban el ADN humano con el de algunos animales que tuvieran ADN parecido al nuestro. Un día algo salió mal, quisieron experimentar qué pasaba si un humano se exponía a más radioactividad de la que puede soportar una persona común, le aplicaban pequeñas cantidades de radioactividad cada día y poco a poco iba cambiando y perdiendo conciencia de sí mismo. Llegó un punto donde era tan intensa la radiación, que sufrió un extraño cambio en todo su cuerpo. Había crecido dos metros, sus dedos se habían deformado hasta parecer grandes cuchillas, su tono de piel cambió drásticamente a un blanco brillante, le salió una joroba, se le había caído todo el pelo del cuerpo y su cara parecía como si hubiera desaparecido la nariz, sus ojos se volvieron negros como un vacío eterno. Por suerte para todos, la criatura estaba amarrada a una camilla. Los científicos lo llamaron Drake, en español. El rastrillo, ya que tenía unas garras similares a un rastrillo. Luego lo pusieron en una celda fortificada para que no escapara, atándolo con cadenas de metal a la pared para que no intentara escapar. El laboratorio estaba alejado de donde tenían todo lo militarizado, como a dos kilómetros, para que la radiación no afectara a los soldados. Por desgracia, la distancia no fue un obstáculo para la criatura. Una noche, Drake logró librarse de las cadenas. Nadie se dio cuenta que en el lugar no había nadie que lo vigilara porque los soldados patrullaban la zona y era una zona extremadamente grande, aprox. Dos kilómetros cuadrados, y solo eran tres soldados. Drake escapó por la ventilación, al parecer podía deformar su cuerpo sin problemas. Mientras los soldados pasaban por enfrente de la celda de Drake, se dieron cuenta de que no estaba y lo comunicaron a los científicos. Alarmados, comenzaron a buscar por las cámaras de seguridad a ver si podían hallarlo, pero buscaban sin razón porque la criatura estaba en la ventilación. Mientras los científicos trataban de encontrarlo, empezaron a oír unos pasos, no sabían de dónde provenían pero justo arriba de ellos estaba la ventilación, de donde salió de Drake. La criatura cayó sobre uno de ellos y lo decapitó, arrancándole la cabeza con los dientes. Al otro científico lo apuñaló con sus dedos de cuchilla, sacándole el corazón y devorándolo. Fue un acto muy sádico ver como como devoraba el corazón del pobre hombre. Drake destruyó las cámaras de seguridad y también los generadores de electricidad. La criatura ya iba por sus otras tres víctimas, los soldados que patrullaban la zona, quienes se habían separado para encontrar, según ellos, más rápido a la criatura. El primer soldado lanzó un grito que habría aturdido a cualquiera. Se dio la vuelta y le empezó a disparar a la criatura, pero parecía que su piel absorbía las balas y no recibía ningún daño. Drake le escupió ácido en la cara. La cara del soldado empezó a deshacerse hasta que se le salieron los ojos y de Drake los comió. Lo que sucedió después no debe ser descrito. Los oficiales ordenaron el bloqueo de las instalaciones. El lugar fue bombardeado y absolutamente todo fue destruido. Excepto de Drake. Y bien, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Dale like y comenta que te pareció el vídeo. No olvides suscribirte al canal, yo soy Red y nos vemos hasta la próxima.